Tener amor alegre y paz, los primeros tres fue que Dios mío, son amor alegre y paz. Sé paciente, bueno y amable, sé paciente, bueno y amable, los tres dominios nos dicen que si amamos. Paciente, bueno y amable, sé gentle y siempre, sé gentle y siempre, utiliza mi utilidad. Son números siete y ocho, y el número nueve es último, tener a todo un show dice, vamos a gritar con el número nueve.